Mi nombre es Luis González, pertenezco al Departamento Técnico de Molinos Modernos, Costa Rica. Soy una persona que me gustan los retos y me gusta la innovación. En el oficio llevo 35 años y todos los días aprendemos un poquito más. ¿Qué es la panadería? La receta que más me gusta preparar son panes de masa madre de cultivo porque es vida, son microorganismos que nos aportan beneficios para la salud. A mí me inspiró un amigo que ya falleció, de hecho fue mi maestro y él me inspiró por sus ganas de trabajar, por sus ganas de aprender y por su constancia. Él fue el que me inspiró para esta profesión. Las cualidades importantes para ser panadero o pastelero es muy sencillo. Tener la mente abierta, ser una persona ágil, pensante y que acepte sugerencias de los demás porque en esta profesión todos los días aprendemos algo nuevo. Mi mayor reto ha sido la innovación, investigar. Esta profesión es muy hermosa. Hay maestros que se dedican a la investigación y han desarrollado cosas muy interesantes. Esa es mi fin y mi meta. El secreto para ser bueno en esto es humildad. Esa es la clave. Ser abierto, aprender de muchas personas al mismo tiempo porque todos podemos aportar un granito de arena para la formación. Para mí la panadería es todo. Es mi vida, es mi pasión, es mi día a día. Mi mayor sueño, pues, estar aquí, en este momento y en esta gran y hermosa compañía. La anécdota que nunca voy a olvidar es regresando hace 35 años, trabajando horario nocturno y comenzando desde abajo, limpiando banderas. Eso nunca se me va a olvidar. Un consejo que quiera dar, sigan adelante. Hay tropiezos, hay caídas, pero esa es la vida. Vamos adelante, sigan adelante, aprendan de todos porque así llegarán a sus metas y a sus sueños.